Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está en chino Vamos a empezar introduciendo nuestro nombre de personaje y seleccionando si queremos ser pues chico o chica Vemos ahí 8 a 12 caracteres máximo Vamos ahí con el tutorial de batalla, vemos ahí nuestros tanquecillos, los enemigos Supongo que aquí podemos pasar el tutorial CT, ya estamos en nuestra base, vamos a empezar aquí con las construcciones A gradearla Aquí creamos nuestros primeros tanques, 5 segundos, bueno no tarda mucho, vemos que tenemos varios regalos pendientes de reclamar Aquí vamos a la batalla Ahí tenemos el mapita Y seleccionamos nuestro primer oponente, el resto están bloqueados Aquí ponemos la formación automáticamente, la que cree que es mejor La que nos da mayor poder de ataque seguramente Y ahí nos mandamos a cero, un único enemigo que ya está fuera Por el momento evidentemente no tenemos muchos tanques Aquí creamos para sacar recursos Vemos que muchos huecos no tenemos por el momento tampoco Da para uno de cada poco más Aquí vemos misióncillas que vamos completando Aquí dice que tenemos otra pendiente Ahí vemos al capitán y los subgrades Por aquí las habilidades del capitán Por aquí las habilidades del capitán, 1% de hit Aquí nos está explicando La producción Y esto está ya completado Vale, completamos ahí el tutorial de batalla Bueno, vamos a ver que podemos ir mejorando Ahí lo tenemos, 8 segundos Y mientras eso se mejora vamos reclamando todo Y aquí vemos aquí la hora de que se puede reclamar Realmente aquí no podemos reclamar nada Para recargar Vale, ese está muy gradeado Así que venimos a hacer aquí Tu turno, 6 segundos Quedan aquí 7 pendientes de ver Bueno, podemos ir ahí abajo Información La ruletilla Parece ser que tenemos un tirito gratis Un camión CT Vale Si queremos otro con monedas Por aquí Lo mismo Vamos ahí a la palanquita Le cuesta pararse Vamos a ver Vale Dos iguales Uno distinto Fuera Si queremos otro tiro 12 monedas Información Bueno, ya vemos que Las que nos pone solamente la bolita roja Y no está bailando Bueno, no está bailando No está Con colorcitos el icono Significa que no podemos reclamar nada Pero simplemente para quitarle ahí el simbolito Vamos a echar un ojo Vemos aquí 0 de 2.000 Son misióncillas De logro Para comenzar Aquí no sé si podemos reclamar No Para recargar Pues nada Fuera Ya hemos visto aquí todo Esto parece el check-in semanal Aquí tenemos también para abrir Nos queda uno Listos Acabó Si queremos otro 15 moneditas Aquí para recargar Para la primera recarga De tiempo de juego Lo que no sé es porque esto sigue aquí bailando Si realmente ya lo hemos visto todo Falta este Teóricamente Recargando Bueno, aquí ya está No le vamos a dar ya más caso Construcciones No sé si podemos seguir gradeando Pues sí, nos dejan 30 segundos que tarda Ahí te quedas tú Por aquí abajo vemos las Ah, mira Podemos tener hasta dos construcciones Pensaba que solamente podíamos tener uno Con lo cual vamos a poner otra más a la vez Tú, te tocó No sé qué al nivel 2 Vale, vénteme un segundo Por aquí Me dice que tenemos las misiones completadas De hecho tenemos aquí varias Pues nada, todo conmigo Y en este otro lado más Vale, cerramos Inventario Regalito Veamos ahí si queríamos abrir varios a la vez Si queremos abrir uno Úsamelo todo Para tener ya más recursos Todo abierto Vale Por aquí que me quieres Tenemos más para reclamar Pues nada Por aquí para atacar Bueno, realmente nos mandan ahí No sé si será una muy buena idea No hemos creado aquí nada No, vamos a poder esto Mira, ya tenemos nuevos tanquecillos Bastantes más También viene ahí Dos, dos y dos Cae uno No me hace mucho daño Y supongo que aquí podemos completar Ya con tres estrellitas Tú te me cierras Tú te me cierras Vamos a hacer más construcciones Bueno, podemos venir aquí Y de hecho ya nos indican aquí Más cómodamente Para construir Sin tener que andar mirando Edificio en edificio Lo que sí que solamente nos aparece En los que ya tenemos construidos No nos salen los nuevos Vemos también el tiempo de construcción 17 segundos 3 segundos Lo tal es ir ahí Mejorándolos por tiempo Para crear más y más rápido Y luego aparte Vamos a venirnos Pues a ver Qué tenemos por aquí Aquí vemos la formación Que queremos poner Para que nos la guarde ya Investigación Bueno, producción más bien De tanquecillos Créamelo 8 minutos Que tardan en crear Se le llega bien Eso sí Somos VIPs Ya nos dicen ahí Y por aquí fuera Vamos a crear Un par más Vale Solamente nos da para 2DK Tampoco es que da para Una gran cosa Pero Mejor tenerlos Para que nos produzcan Más recursos Regresamos Aquí no si tenemos Más huecos Vamos ahí Helicóptero Principio Mira Aquí podemos construir Pues vamos a crearlo Algo más Que te podamos crear Ahí no se ve ningún Martillito más No se ve aquí Ningún martillito más Eso está pendiente Pues nada Como vemos Que no podemos hacer nada Venimos por aquí Y mejoramos esto aquí Manualmente Aparte vemos que va bastante rápido Lo bueno es que podemos poner 2 De 2 en 2 Se me da de 1 en 1 Pero bueno Hay que tener paciencia Y lo voy a dar aquí Todo poco a poco Vale Cada vez Evidentemente Tarda en más Estos son los que nos dan Los recursos Este por el momento No lo podemos mejorar Vale Nivel 3 Nivel 3 Porque todavía Se están avanzando Venga Venga vamos El principal es el último Bueno quizás deberíamos de poner el principal Por aquí Uno está Otro también Vale pues Te toca a ti Porque es el que más tarda Y luego podemos poner aquí Los secundarios Para que se vayan también avanzando Pues poquito a poco Por aquí Vemos que Hemos completado Varias misiones De hecho Unas cuantas Aquí tenemos Esta otra Conmigo Nuestro capitán También podemos mejorarlo O no A ver Por aquí Puntos de habilidad Tenemos 0 Y aquí vemos las construcciones Aquí podríamos usar uno 90 No nos van a dejar Creo yo Pero este sí Vale Salimos de aquí Vemos ahí el tiempo de construcción 4 segundos Con lo cual vamos a A vernos ya para aquí Y aparte la principal También va a acabar ahora Con lo cual Deberíamos de tener aquí Más construcciones nuevas Bueno Vamos a mejorar esta Ya por la siguiente Vale Bueno Ya empieza a tardar Varios minutos Misiones completadas Reclamamos Reclamamos Salimos 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 Y atacar No, esto va a continuar aquí Vamos a por este A ver si nos han dado aquí Algún taquecillo En principio vemos que no Vamos ya con lo máximo Ya hubiera estado Aquí podemos saltar Ya automáticamente Así avanzamos más rápido Mientras Tienen tres estrellitas Vamos a ir tirando Todo para adelante Vs, vs Venga Acabando Seguimos con tres estrellitas Aparte nos demandando Experiencia Más objetos Mira Podemos reclamar Por ahí arriba algo Completando todo rapidito Más de tres estrellas Este se viene conmigo Y por aquí a zurrar Vemos ya que solamente El primer mapa Son un montón de batallas 32 estrellas Para reclamar El siguiente regalito Pero siguen pudiendo Guay Ya empiezan a venir Bastantes A ver Se los está dando un disparo No tienen problema Pensaba que le iba a Empezar a sufrir ya Pero vemos que Siguen tal cual Sin ningún tipo de problema Pasando todo con tres estrellitas Otro regalito Más desbloqueado Venga Conmigo Ya solamente nos quedan Aquí tres Tres batallas Y esto ya está Bueno aquí también Vemos la estamina Vemos que tenemos Un 20 en total Vemos el tiempo Que tarda en darnos Cada puntito Con lo cual solamente Podemos hacer Si es batallas Más realmente Pero por lo menos Ya dejamos Este primer mapita Limpito Y mira Ahí ya sufrió Ahí ya sufrió Vemos que este último Ya es un poquito Más complicado Por aquí Nos dicen que hemos Parido aquí atrás Si queremos recuperarlos Vale Recuperamilos todos La producción Le falta dos minutos Para que se produzcan esos Venga Dale vidilla En el inventario A ver Veamos ahí Los dos objetos nuevos Venimos al capitán Aquí nada Por aquí Vemos que sí que Ya lo podemos mejorar Puntito De esa habilidad Tenemos dos Pues nada Por aquí Cuanto más nivel Tenga la habilidad Más puntos nos requieren Para poder Gradearla Bueno Esto parece el ranking Para buscar a alguien Por aquí de tiempo de juego Podemos reclamar Tres tanquecillos nuevos Realitos No creo que podamos Reclamar nada nuevo A ver No dicen por aquí Pues sí Tenemos aquí Más tanques Más logros Eso es Ni más misiones Completadas Toma las construcciones No tenemos ninguno Haciéndose Así que A currar ya Uno por aquí Otro por aquí Vamos a ver Vamos a ver si ya Con los nuevos tanquecillos Estos que nos han dado No Ahí no Tenemos esta pendiente Ponmelos ahí todos 15, 5 Vale A ver si ahora lo consiguen Quiero las tres estrellas Eso es lo que yo quería Conmigo campeón Ahora sí Ya podemos pasar Al siguiente mapita Eso sí Solamente nos quedan Para tres batallas más Otra más de tres Venga Por aquí Lo bueno es que podemos Recuperar las tropas perdidas Es más cómodo Para nosotros Bueno de hecho Tenemos tres heridas Por lo cual deberíamos De recuperarlos Recuperarlos Pero bueno Vamos aquí Si vamos por aquí Recuperamos los tres Por aquí Me los pones en la formación Y atacar Y se acabó lo que se da Ya nos hemos quedado aquí Sin estamina Con lo cual Para la base Uno por aquí Otro por aquí Producción Bueno realmente Es que no tenemos tampoco Una gran cosa Donde seleccionar Solamente podemos Crear aquí estos Y aparte Es que vemos Que crea de 100 en 100 Pero bueno Ahora que tienen Los 100 creados También debería de Zorrar bastante más Más guaya Tenemos ahí De esos al tope Pero no tenemos Estamina Que es lo malo A ver Usame esto A ver Ponemos No Realmente Solamente nos deja Avivar 15 Vemos que por cada tropa Lo máximo que podemos poner Son 15 Con lo cual Se queda así Y bueno En principio Nada más Yo lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales Chavales